Meditaciones diarias de cuaresma Día 36 Miércoles de la quinta semana de cuaresma Corredimir con Cristo La verdad os hará libres Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si os mantenéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió En verdad, en verdad os digo Todo el que comete pecado es un esclavo y el esclavo no se queda en casa para siempre mientras el hijo se queda para siempre. Si, pues, el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dice Si sois hijos de Abraham, haced obras de Abraham pero tratáis de matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Ellos le dijeron Nosotros no hemos nacido de la prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les respondió Si Dios fuera vuestro padre me amaríais a mí porque yo he salido y vengo de Dios No he venido por mi cuenta sino que Él me ha enviado Palabra de Dios Corredimir con Cristo La cuaresma es un buen momento para recordar que la redención se realizó una sola vez mediante la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y se actualiza ahora en cada hombre de un momento particularmente intenso cuando participa íntimamente del sacrificio de la misa Redimir significa liberar por medio de un rescate Redimir a un cautivo era pagar un rescate por él para devolverle la libertad Nosotros después del pecado original éramos esclavos del pecado y del demonio y no podíamos alcanzar el cielo Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre pagó el rescate con su sangre derramada en la cruz Jesucristo nos liberó del pecado y así sanó la raíz de todos los males De esta manera hizo posible la liberación integral del hombre Solo existe un mal verdadero que hemos de temer y rechazar con la gracia de Dios El pecado Los demás males que aquejan al hombre solo es posible vencerlos a partir de la liberación del pecado Los males físicos El dolor La enfermedad El cansancio Si se llevan por Cristo se convierten en verdaderos tesoros para el hombre Y hemos de aprender a santificarlos y a ofrecerlos Tu rostro buscaré, Señor La contemplación de Dios saciará nuestras ansias de felicidad Y esto tendrá lugar al despertar porque la vida es como un sueño Cuando el Señor dice Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia no se refería a una vida terrena cómoda y sin dificultades sino a la vida eterna que se haya en esta Es de tal valor la vida que Cristo nos ha ganado que todos los bienes terrenos deben estarle subordinados El precio que Cristo pagó por nuestro rescate fue su propia vida San Pablo nos recuerda Habéis sido comprados a gran precio y añade Glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo ¿Cómo aprecio la vida de la gracia que me consiguió Cristo en el Calvario? ¿Pongo los medios para aumentarla? ¿Evito las ocasiones de pecar? La cuaresma es un buen momento para recordar que la redención se realizó una sola vez mediante la pasión muerte y resurrección de Jesucristo y se actualiza ahora en cada hombre de un modo particularmente intenso cuando participa íntimamente del sacrificio de la misa Se realiza también en cada una de nuestras conversiones interiores cuando hacemos una buena confesión cuando ofrecemos el dolor en reparación de nuestros pecados por nuestra salvación y por la de todo el mundo Nos hacemos corredentores con Cristo Al terminar nuestra oración acudimos a la Virgen para que nos enseñe a vivir nuestra vocación de corredentores con Cristo en medio de nuestra vida ordinaria Cuando nuestra vida choca con la cruz cuando nuestra vida choca con los criterios cristianos tenemos que preguntarnos ¿Quién es mi Padre? No ¿Cuál es mi título? No ¿Cuál es la etiqueta que yo traigo puesta en mi vida? ¿Cuál es el fruto que da en mi vida la opción por Cristo? ¿Qué es lo que realmente brota en mi vida de mi opción por Cristo? Porque ese es verdaderamente el origen de mi existencia Durante toda la cuaresma la iglesia nos ha ido preparando para encontrarnos con el misterio de la Pascua que es el juicio que Dios hace al mundo el juicio con el cual Dios señala el bien y el mal del mundo La Pascua no es solamente el final de la pasión La Pascua es la proclamación de Cristo como Juez del Universo Un Juez que por ser Juez del Universo pone a sus pies a todos sus amigos que pueden ser los que le han servido y a sus enemigos que pueden ser los que no le han servido El juicio que Dios hace del hombre dependerá de cómo el hombre se ha comportado con Cristo Ser conscientes de que esto es al mismo tiempo dejar entrar en nuestro corazón la pregunta de cuál es la opción fundamental de nuestras vidas Escuchábamos en la narración del libro de Daniel que los tres jóvenes son salvados del horno del fuego ardiente por el ángel del Señor Yo creo que lo fundamental de esta narración es la reflexión final Bendito sea Dios de Sadrach Mesach y Abednego que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño Este es el punto más importante El ser capaz de juzgar nuestra vida de tal forma que nuestros actos se vean discriminados según nuestra opción por Dios O sea Dios como criterio primero y no al revés Que nuestra forma de afrontar la vida nuestra forma de pensar de juzgar a las personas de entender de entender los acontecimientos no se vean discriminados por lo que a mí me pareciera es decir por un criterio subjetivo Esta situación debe ser para todos nosotros punto de examen de conciencia sobre todo de cara a la Pascua del Señor para ver si efectivamente nuestra vida está decidida por Dios La cruz se convierte así para cada uno de nosotros en el punto de juicio el punto al cual todos tenemos que llegar para ver si mi vida está o no está decidida por Cristo nuestro Señor Cristo en la cruz apuesta por todos nosotros Cristo en la cruz pone todo por nosotros Cristo en la cruz se entrega totalmente a nosotros la cruz de Cristo se convierte en punto de juicio para nosotros si Él nos ha dado tanto nosotros quedamos si Él ha sido tanto para nosotros nosotros que somos para Él si Él ha vivido de esa forma con nosotros y para nosotros nosotros como vivimos para Él Jesús en el Evangelio pide a los judíos que le escuchaban que examinen quién es su Padre ellos le dicen nosotros tenemos por Padre a Dios pero Jesús les contesta que no es verdad porque les dice si Dios fuera vuestro Padre me amaríais a mí porque yo he salido y vengo de Dios no he venido por mi cuenta sino que Él me ha enviado cuando nuestra vida choca con la cruz cuando nuestra vida choca con los criterios cristianos tenemos que preguntarnos ¿Quién es mi Padre? no cuál es mi título no cuál es la etiqueta que yo traigo puesta en mi vida cuál es el fruto que da en mi vida la opción por Cristo qué es lo que realmente brota en mi vida de mi opción por Cristo porque ese es verdaderamente el origen de mi existencia Jesús dice a los de su época que ellos no son los hijos de Abraham porque el fruto de Abraham sería una opción definitiva por Dios hasta el punto de ser capaz de arriesgar el propio interior el propio juicio para seguir a Dios recordemos que Abraham puso incluso lo ilógico de la orden de Dios de matar a su propio hijo para obedecer a Dios Cristo y su cruz se convierten en un reclamo para cada uno de nosotros ¿quién eres tú? el misterio pascual es para todos nosotros una llamada no me puedo quedar nada más en los ritos exteriores ¿cuál es la obra que me está diciendo a mí si opto por Cristo o no? mi comportamiento cristiano mi compromiso cristiano mi opción definitiva por Jesucristo es donde puedo ver quién es verdaderamente mi padre allí es donde sé quién es auténticamente el Señor de mi vida cuando los judíos le responden a Jesús nosotros no somos hijos de prostitución no tenemos más padre que Dios están tocando un tema muy típico de toda la escritura la relación con Dios el pueblo de Dios como un pueblo amado un pueblo fiel un pueblo esposo de Dios por eso dicen no somos hijos de prostitución no somos hijos de adulterio somos hijos genuinos de Dios pero Cristo les responde si Dios fuera su padre me amarían a mí si realmente fuesen un pueblo esposo de Dios me amarían a mí si realmente fuesen un pueblo fiel a Dios un pueblo que nace del amor esponsal a Dios amarían a Cristo podría ser que nuestra alma hubiese algunos campos en los que todavía Cristo nuestro Señor no es el vencedor victorioso no es el esposo fiel no podría haber campos en nuestra vida rasgos en nuestra alma en los que por egoísmo por falta de generosidad por pereza por frialdad nuestra alma todavía no corriese al ritmo de Dios no estuviese alimentándose de la vida de Dios no estuviese nutriéndose de la opción fundamental definitiva única exclusiva por Dios nuestro Señor la semana santa es un periodo de reflexión muy importante un periodo que nos va a mostrar a un Cristo que se ofrece a nosotros un Cristo que se hace obediente por nosotros un Cristo que es la garantía del amor esponsal de Dios por su pueblo un Cristo que reclama de cada uno de nosotros el amor fiel el amor de don total del corazón hecho obras manifestado en un comportamiento realmente cristiano el misterio pascual es la raya que define si soy alguien que vive de Dios o soy alguien que vive de sí mismo Jesucristo en la eucaristía viene a redimirnos de esto Jesucristo quiere darnos la eucaristía para que de nuevo en esa unión íntima del creador del señor del redentor con el alma cristiana se produzca la opción fuerte definitiva y amorosa por Dios pidámosle que esta opción llegue a iluminar todos los campos de nuestra vida que ilumine nuestro interior que ilumine nuestra alma que ilumine también nuestra vida social nuestra vida familiar y sobre todo que ilumine nuestra libertad para que optemos definitivamente sin ninguna cadena por aquello que únicamente nos hace libres el amor de Dios que la gente no